Comunitario y Alternativo, Premio Nacional de Periodismo Comunitario y o Alternativo al Colectivo Artístico Comunicacional Comunicalle, recibe su director Armando Carías. Armando Carías, vemos a esta hora como aplaude quienes integran este Colectivo Comunicacional Comunicalle, Colectivo Artístico Comunicacional Comunicalle, por representar un medio de comunicación alternativo con valores y compromiso social que se expresa en plazas, calles, boulevares, centros educativos o consejos comunales, promoviendo una comunicación afectiva, cuya experiencia puede replicarse a través de la consulta de la publicación Comunicalle, una experiencia comunicacional desde el arte. Jóvenes que a través del arte llegan a cada comunidad, a cada zona para comunicar a través de este arte lo que ellos consideran que es importante comunicar y esto nace en revolución. Recordemos que el comandante Hugo Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha invitado a estos jóvenes a acercarse a recibir toda esta merecida distinción que sin duda nace de este planteamiento. El comandante supremo y eterno Hugo Chávez integran a los jóvenes a tomar las calles, a palpar la realidad, el medio artístico. Los saluda a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, gran comunicador, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que apostó, que abrió más y más radios, páginas web, periódicos comunitarios para incluir a todas estas personas que tienen el talento de mostrar más allá, más allá. Vemos entonces hasta ahora cómo celebran este reconocimiento. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015 para comunicar por esta ardua labor que realizan día a día de la mano con el pueblo venezolano, jóvenes artistas, jóvenes creadores, jóvenes que sin duda han marcado el periodismo y la comunicación en nuestro país. A esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace algunas reflexiones de lo que ha venido realizando este colectivo, que además viene a dejar un mensaje en cada comunidad que visita, un mensaje a través del arte que es evidencia y que ha dado resultados a través de esta merecida distinción. Vamos a escuchar parte del audio que van a ofrecer a esta hora, Comunicalle. El imperialismo invade, pero el socialismo respeta y ayuda a las ciudades, el imperialismo asesina. Si eres de derecha, igualito, te pasan por encima. Misión Barrio Adentro con salud, gratuita. Solo puedes ser arte de una mente socialista, y pacifista, y humanista. Revolucionario es este pueblo, chavista. No queremos lloriqueo, ladrón, especulador. Cuando te saques la cuenta, el pueblo trabajador. Esconde los alimentos y los mandas para afuera. No tienes patria ni madre, solo tienes billetera. El pueblo eligió a Maduro para que los defendiera. De tanto ladrón y chulo, vende patria, lanza piedra. No asustaste, amarillito, que te van a sepropiar. Los bienes que del delito has podido tú sacar. Nos muestra la harina pan, que hay el juego de pelotas, y la mandas pa' Colombia. ¡Qué bola tiene mentón! No declararon la guerra, no declararon la guerra, no declararon la guerra, no declararon la guerra, no declararon la guerra. No declararon la guerra económica y cobarde, pero en esta revolución nadie se muere de hambre. Sabemos que son cobardes y no dan nunca la cara, se irán para sus mansiones en Miami. Pero no esperes que el pueblo te ponga la otra mejilla, le vamos a cobrar completo los golpes y la guarimba. Los caídos en yaguno, las víctimas de su rechera. Las bombas y las mentiras, pa' que se arrechen de vera. Van a bailar pegados, pónganse las abargatas, pa' que aprendan que este pueblo sabe defender su patria. Esa manifestación artística de los jóvenes venezolanos, los jóvenes revolucionarios que han dejado en alto el legado del Comandante Supremo y Eterno, Chávez. Escuchemos el comunicado. Patria, 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 querida, defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar. Patria, 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 querida, patria, 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 querida, defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar. Hay que ser bien sinvergüenza pa' meterse a bachaquero, vendiendo a la patria por codicia, por dinero. Raspacupo mayamero que vive sin trabajar, los dólares que tú gastas faltan para el hospital. Hay que ser bien sinvergüenza pa' meterse a bachaquero, vendiendo a la patria por codicia, por dinero. Raspacupo mayamero que vive sin trabajar, los dólares que tú gastas faltan para el hospital. Dejemos bien claro que el pueblo es quien manda, ya basta de tantos látigos en las espaldas. Queremos construcción, no queremos corrupción, esto es comunicar y haciendo la revolución. Esto es comunicar y haciendo la revolución. Esto es comunicar y haciendo la revolución. Con circo, con teatro o el que danse con el cuerpo. Vamos, puño arriba, información en movimiento. Comunicadores populares, no se callen. Agárrenlo, megámonos, publicanlo en las calles. Chávez, Maduro, sigue. Chávez, la patria, sigue. Y Chávez, la patria, sigue. Y Chávez, Maduro, sigue. Aplauden a esta hora al colectivo de jóvenes de Comunicalle por esta interpretación, mostrando precisamente los ataques feroces contra la revolución bolivariana. Pero esta es la juventud revolucionaria la que logra a esta hora los aplausos de pie por parte de comunicadores que se encuentran y periodistas. Esta está ahora en el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores. La revelación de artistas, de comunicadores populares que con sus megáfonos han llegado a cada comunidad rescatando lo que han sido estos procesos de inclusión de justicia social que se han venido dando. El colectivo artístico comunicacional Comunicalle se alzan hoy con el premio nacional de periodismo comunitario del colectivo artístico Comunicalle. Representando un medio de comunicación alternativo con valores y compromiso social para expresarse en las plazas, en las calles y en los bulevares, en los centros educativos y cuya experiencia puede replicarse a través de la consulta de su publicación Comunicalle. Una experiencia comunicacional desde el arte.